Hola, buenos días. Soy Pedro Iuzar, asesor de Comercio Exterior de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España y hoy les voy a hablar sobre los sectores de la ciberseguridad y del aprendizaje virtual, así como de la oferta española y por qué pensamos, es más, estamos convencidos de que pueden ser interesantes para el Perú. Bien, pasamos a unas definiciones básicas. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues bien, la ciberseguridad hace referencia a la protección de datos digitales interconectados para evitar el acceso no autorizado, robo o daño de los mismos. Básicamente comprende la defensa de todo tipo de dispositivos electrónicos, servidores, sistemas, redes, datos, todo frente a ataques maliciosos. Actualmente la tecnología juega un papel muy importante en nuestras vidas, si no fundamental. Esto crea una gran dependencia y un mayor peligro en cuanto a ciberataques se refiere, los cuales cada vez son más sofisticados. Según la Organización de los Estados Americanos, el ciberataque, junto con el narcotráfico y el crimen organizado, son las tres principales amenazas a la seguridad en América. Ante esto, el Perú solo invierte el 0,12% de su PIB en seguridad informática, cifra mucho menor de la que destinan sus países vecinos. Las empresas peruanas invierten por lo general la mitad de lo que destinan sus homólogos en los países de la región. En cuanto a cifras de ciberdelitos, cada semana se denuncian entre 30 y 35 delitos informáticos, siendo más del 50% casos de fraudes electrónicos, un 20% pornografía infantil y el 10% suplantación de identidad o phishing. Se calcula que al año las empresas e instituciones peruanas pierden cerca de 4.000 millones de dólares por ciberataques, lo que supone un 1,85% del PIB. Si comparamos cifras, lo que invierte el 0,12% con las pérdidas, el 1,85%, nos damos cuenta de la necesidad de invertir en este sector. ¿Alguien se puede hacer una idea de cuánto han aumentado los ciberataques desde el 2010? Una barbaridad, un 600%. Según el comercio, desde el 2010 los ciberataques aumentaron un 600% en Perú. Y los más comunes son el ransomware, el ataque de D2 y el cryptochecking. El ransomware es básicamente el secuestro, en este caso, de archivos hasta el pago de la cantidad solicitada. El D2 es el ataque por saturación de redes dejando sin servicio a los usuarios. Y el cryptochecking no es ni más ni menos que el uso no consentido de un dispositivo electrónico, ya sea un móvil, una tablet, un ordenador, para minar criptodivisas. Según cifras de 2017, un cuarto del ransomware en Latinoamérica se realizó en territorio peruano. Y las pérdidas económicas por ciberataques ascendieron a 4.782 millones de dólares. Según informes internacionales, Perú se encuentra en el número 79 en cuanto a índice global de ciberseguridad, estando España en el número 19. En cuanto a los sectores más atacados, son el financiero, retail, salud y consumo masivo, siendo el financiero el que más recursos invierte. Y los menos preparados son el manufacturero y la construcción. Bien, después de haber dicho todo esto, pasamos a por qué es tan importante invertir en ciberseguridad. Las implicaciones de invertir en este sector para la empresa peruana son, obviamente, por una parte la seguridad, el ahorro en costes, ya que es mucho más barato prevenir que curar. Por otro, hace a la empresa más eficiente, lo que nos lleva a una mayor confianza por parte de los usuarios. Y esto nos da una mayor ventaja competitiva, que atrae a un mayor número de clientes y logra reforzar la imagen en los mercados internacionales. En cuanto a formación y legislación, España se presenta como un referente gracias al Instituto Nacional de Ciberseguridad y a las leyes de protección de datos y de infraestructura críticas. Cabe destacar que en muchas ocasiones las leyes aprobadas en Perú en estas y otras materias cuentan con un gran parecido formal con la legislación española. La oferta española, como bien se puede observar en esta diapositiva, ofrece un ecosistema de empresas dedicadas y especializadas en el sector, dando soluciones a los principales desafíos en ciberseguridad, como son la verificación de la identidad del usuario, las transacciones económicas seguras, la seguridad frente al secuestro de archivos o ransomware y la protección frente a la denegación de servicios por saturación de redes, lo que llamábamos T2. Pues bien, pasamos a hablar ahora sobre el aprendizaje virtual. ¿Qué es el aprendizaje virtual? Es la formación a distancia de una materia en específico con soporte informático para la distribución de contenidos y como plataforma de interacción entre alumno y tutor. Engloba las actividades de desarrollo de plataformas de aprendizaje e interacción, el desarrollo de contenido didáctico, así como la formación. ¿Algunas cifras? El sector del aprendizaje virtual experimentó entre los años 2013 y 2018 un crecimiento anual del 9,7% en toda Latinoamérica, facturando 1.500 millones de dólares en 2013 y 2.400 millones en 2018. Se espera que para 2023 se alcance la cifra de 3.000 millones de dólares. En cuanto a las áreas en las que los peruanos buscan más formación virtual son comercio, ventas, servicios financieros e idiomas. Como se puede observar en esta gráfica, Perú muestra un crecimiento anual del 18% en el sector y se posiciona en el cuarto lugar entre los países de la región por detrás de República Dominicana, Honduras y El Salvador, con países cuyo sector de aprendizaje virtual creció más durante los años 2013-2018. El número de empresas que ofrece capacitación a sus trabajadores creció un 9% desde 2016. Y estas empresas ya no son cursos de formación de obligado cumplimiento o cursos estándares, sino que son cada vez más aquellas que buscan cursos que den formación a problemas específicos de formación. Tenemos dos tipos de modalidades, ya sea bien comercial o bajo licencia, como su nombre indica de pago, o software libre o en abierto. La percepción latinoamericana, en cuanto a educación española se refiere, es ampliamente compartida como positiva. Tenemos, por ejemplo, a Telefónica Educación Digital, con cinco años de experiencia en el mercado peruano. Se perfila como una de las principales empresas de este tipo en el país. La empresa ofrece soluciones integrales de aprendizaje online para la educación y la formación laboral, siendo la primera en haber desarrollado una plataforma iberoamericana tanto en español como en portugués. De la misma manera, tenemos a la Universidad Internacional de La Rioja, cuyos cursos se imparten en línea, que abrió en 2016 una sede física aquí en Lima, debido al rápido crecimiento de los alumnos peruanos matriculados en sus aulas virtuales. Otras empresas españolas implantadas con éxito en Perú dedicadas a este sector son Santillana, Educaline, SM e Ingenia. En los últimos años, España se ha consolidado como referencia en el sector de la formación, siendo el segundo país de destino elegido por aquellos peruanos que deciden hacer un máster en el extranjero. Esto es, en parte, gracias a, uno, la experiencia acumulada de nuestras instituciones educativas, dos, un idioma común que, en realidad, hace mucho tanto el acercamiento de la cultura como el idioma, y un extenso historial de antiguos alumnos latinoamericanos que nos han elegido. Una base muy sólida a partir de la cual construir el aprendizaje virtual español en el Perú. Dicho esto, las implicaciones para la empresa peruana de invertir en este sector son una clara ventaja competitiva, ya que, al invertir en su capital humano, lo que es su mayor recurso, retiene el talento incrementando el compromiso o engagement de los empleados que se sienten más valorados dentro de la empresa. El ahorro en costes que supone frente a la formación presencial. La flexibilidad para el empleado en temas de desplazamiento, tiempos, alquileres, etc. Y la capacitación en las últimas novedades, que permite tener empleados actualizados en todo momento. Los principales desafíos en el aprendizaje virtual tenemos la resistencia al cambio, debemos concienciarnos que el aprendizaje virtual puede ser tan válido y equiparable al aprendizaje presencial. La motivación de los alumnos, cómo motivarlos, este es un aspecto clave. La calidad del contenido, exigir unos estándares mínimos de calidad. La evaluación de la eficacia, cómo medir la consecución de los objetivos que se desean cumplir y el reconocimiento de titulaciones. Pues bien, ¿cómo podemos ayudar? Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, creemos que tanto la civil circunstancia como el aprendizaje virtual son sectores de interés y apostamos por ellos. Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros a lima.comercio.mineco.es Y eso es todo, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pedro Uzar, nos estamos viendo y disfruten del receso. Gracias.